¡Vito! Y al mismo tiempo, algo muy importante es lo que está sucediendo en este momento con el lanzamiento en nuestro país de la consola última generación de Microsoft estamos hablando de la Xbox One que al final ya tiene fecha convengamos que hicimos ridículo el viernes pasado, diciendo que no tenía fecha ¡Díganlo! Bueno, pero exactamente no tiene una fecha, tiene un mes Claro, porque en el mes de septiembre entre chicha y empanada va a estar el lanzamiento de Xbox One Ahora sí, con mayor razón septiembre bien chilinizado Mira, lo importante es que se lance y es de esperar que para esa época esté todo y funcionando bien porque la consola ha sido ultra criticada no por el catálogo, ni tampoco por la performance gráfica pero básicamente porque tiene muchas dificultades, porque aparecen los usuarios duros de PlayStation al mismo tiempo y critican o no que la definición que la cantidad de cuadros que no sé qué Los frames Y que una consola que yo encuentro que es súper entretenida de ocupar es un centro de entretención no es como lo que aspira a PlayStation que es más que nada como un centro multimedia la consola de Xbox One es un centro de entretención tú podrías fácilmente ponerle un teclado y ocuparla como un computador también Oye, Vito, pero especulame un poco bueno hay harto tiempo digamos entre el lanzamiento de Xbox One en Estados Unidos y Xbox One en Chile llega en septiembre ¿está llegando tarde? ¿está llegando bien? ¿está llegando en su momento? ¿qué pasa? Yo creo que está llegando tarde yo creo que está llegando un poco tarde pero no no en cuanto a los juegos entretenidos que podís tener o a la conectividad porque recordemos tú y yo tenemos una Xbox One y funciona perfecto no te vayas funciona perfecto funciona perfecto ¿cómo te fue con los controles Vito Martínez? no, no, bueno es que el control falló porque apreté el botón mucho haciendo goles haciendo mucho goles en FIFA y quedó pegado y quedó pegado pero se pudo arreglar y pasó algo pero independiente de ese tipo de problemas que tiene la consola me parece que que llega un poco tarde pero como te decía no por un asunto de catálogo o algo así sino que ya el hype podríamos decir pasó hace un rato y la gente no sé si los va a poder enfrentar es que claro uno puede ver puntos buenos y puntos malos y por ejemplo lo que dijo Jerry tiene mucho sentido y es verdad el Vito que le trajeron su Xbox One desde Australia tuvo un problema con el control entonces el Vito ojo ¿en serio? ahí está ese era todo independiente pensemos que ese control venía de Estados Unidos da lo mismo pero el tema es que como no existe una representación en Chile el Vito digamos que lo tuvo que arreglar con un cincel de un martillo le digo pero antes de que explique como arreglo pero cuando la consola está oficialmente en Chile si usted tiene un problema con el control usted por supuesto va a la empresa que es Ingram Micro en este caso de Microsoft y le cambian el control o le reparan el control no como el amigo Vito que lo hizo lo hice yo ¿cómo lo hiciste? lo que tienen que hacer es lo siguiente porque los botones quedan pegados a veces ¿ya? y cuando uno tiene el control cuando le hacen un gol no, no, no hay que quedar pegados para apretar mucho entonces tú lo das vuelta y tienes una serie de tornillos como todos los controles pero estos tornillos tienen un hexágono y un puntito al medio tenés que comprar esa herramienta sacáis todos los tornillos después abrir la parte sacáis las pilas y ahí lo podéis hacer y lo otro y cámbiales esos tornillos por crucetas oye vamos a tener por supuesto en algún momento más adelante que han rejugado una conversación con la gente de Microsoft referente a Xbox One pero también destacar dos cosas pequeñas antes que vayamos con la Mickey si hubiera salido la consola ahora hubiera llegado demasiado cara acuérdense del dólar y lo importante es que también que salga en septiembre es que van a haber mejores juegos y quizás los primeros juegos también lleguen más baratos también puede ser una oportunidad bueno ahora subió la Play 4 la 380 es oficial MIGUY pero este no es el único lanzamiento que se viene ya que se anunció por fin para abrir la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S5 que bueno muchos de los fanáticos de esta marca la verdad es que lo estamos esperando incluso ya salió el video promocional que ya seguramente estamos viendo en pantalla no sé si ustedes lo pudieron ver la verdad es que es bastante interesante mira es muy similar este bueno este es el modelo que va a quedar obsoleto antiguo y estoy sufriendo no porque lo tengo hace muy poco ya tengo que cambiarlo por favor señor Samsung usted si me quisiera oficiar sería tan importante los fanáticos de magras los que cambiamos el teléfono cuando salieron no pero mira es muy similar el modelo de hecho como que conserva esto de tener los bordes redondeados no es como por ejemplo lo pasó con el S2 y todo que era bastante el cambio del S3 no este conserva los bordes y crece la pantalla muy poquito es de 5.1 pulgadas y la verdad es que lo más interesante que a mi me llama la atención sí que le copio un poquito a Apple en cuanto a que ahora va a tener lectura de huella digital tiene un sensor en esta parte de atrás además del flash tiene acá un sensor donde puedes medir tus pulsaciones lo que igual es bastante útil también en esta aplicación de ir cal... oye que son arriba son muy fáciles para ir a trotar puedes contar las calorías que pierdes al día entonces en el punto es para llevar una vida más sana también a través de tu celular me parece súper útil que tenga pulsaciones que están de moda como las promesionistas y puedes programar hasta las canciones que vas a escuchar el día que tú trotas puedes después cuántas pulsaciones por segundo cuántas calorías perdiste a las que son más deportistas yo nunca he hecho ejercicio en mi vida pero a la gente que hace ejercicio yo creo que les sirve ¿o no Claudio? aparte puede servir para aplicaciones de juego yo creo que en verdad si la Miki lo está diciendo yo creo que toda la gente está muy interesante en el juego imagínate un juego porque la Miki lo dijo imagínate un juego que tenía pulsaciones a ver qué tal para Android y mientras más más tranquilito estoy voy a avanzar si me estoy poniendo nervioso oye pero y también la batería oye pero eso ya el videojuego lo trataron de colocar en el Wii y no funcionó pero está jugando a crear el desarrollador Wii Vitality descansa en paz ¿en qué? ¿y desde la Wii y la Wii U ¿en qué la han explotado? ya o sea así oye espérate volviendo también también en Samsung lo otro interesante es la batería que si sabemos todos los que tenemos estos teléfonos más o menos de este porte la otra es el doble de grande y dura supuestamente aún no lo podemos probar el doble de tiempo lo cual para las personas que estamos todo el día en la calle tal vez no tenemos la posibilidad de cargar el teléfono es bastante interesante y había que probar efectivamente si es que nos logra durar un día completo la batería oye Jerry Senpai ¿qué noticias nos tienes por supuesto para comenzar este día lunes de Rascua? vamos a hablar de eSport y esta vez no voy a matar absolutamente a nadie de los que no no el seguro ¿estás seguro? ¿estás seguro? estoy seguro ya no querés ser más depresión no vamos a hablar de la gente que no no vamos a hablar de cosas que mueren vamos a hablar de cosas que se mantienen con vida vamos a hablar de cosas que impulsan el eSport y en este caso la universidad surcoreana que lo voy a leer porque es coreano es Chung Ang una de las más prescribiosas ¿cómo es como es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿la universidad en coreana? Chung Ang ¿pero vos que lo vea de cerca de cerca que lo estuvo ensayando toda la semana ¿podemos ver la cara? la cara de concentración oye disculpe señor director ¿no está la palabra Berusagi que terminó el verso hace poquito para que venga doce te hablo silencio en el estudio que este es un momento crucial la universidad surcoreana de Chung Ang ¿ahí sí? no sé supongo pero no importa pero está saliendo ahora en pantalla está en pantalla para que la gente lo vea que dice no 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 lo noté como se pronunciaba ¿qué dice? esa universidad es la primera universidad en Corea del Sur en reconocer a los ciberatletas como atletas dentro de la universidad claro a los gamers los está reconociendo como atletas esto es un paso gigantesco ¿cómo se llama? video games high school university oye oye salió a los amigos de Perú que salió ahí sí es que esto salió en Publimetro.pe Publimetro de Perú ¿y cómo pasó con el de Chile? ¿no salió la noticia? es que ahí lo leí no sé qué pasa con un Publimetro de Chile saludos para el Community oye pero esta bueno sentamos el tema esta es una tremenda noticia por Jordi es una tremenda noticia y también viene a a ser también paralelo con una noticia que fue el año a final del año pasado el gobierno norteamericano reconocía también a los jugadores solo de League of Legends como atletas para poder darles visa que es un tema importante cuando un jugador se vuelve ya tan bueno que los equipos más importantes como Mid-June Makers Evil Geniuses y otros tantos dicen este chiquillo este sudaca juega bien lo vamos a llevar a jugar a nuestro team una pregunta más bien que complicada por ejemplo la industria de los videojuegos vende mucho es mucho para la economía de los países como Corea y China también los jugadores viven en casas de tecnología lo estamos hablando con todos los hijos ¿no será también porque lo que estamos moviendo tanta plata que yo creo que es bueno que estos gallos sean reconocidos como atletas? ¿te recuerdas la palabra de la semana pasada convengamos? sí convengamos convengamos que Corea nos lleva unos así como abuelo de pájaro unos 22, 24 años de ventaja desde cuando desarrolló los esports viejo hacen estadios solo para esports hay teatros que se construyen y dicen esports stadium ¿no se van bien por la densidad de población? no es que también la tecnología es la base tecnológico va con el tema también del reconocimiento de la actividad como algo importante recordar que Starcraft es prácticamente el deporte nacional es uno de los deportes nacionales o sea es realmente importante el desarrollo que está teniendo y ahora la zona de League of Legends también está aumentando el peso Jerry Insato podría ser ahora una alteta de alto rendimiento en este momento ¿no? no lo que pasa es que la época de jugador la época de jugador se desarrolla generalmente entre los 14 y los 19 años hay un de hecho hay un documental hay un documental de Nat Geo que salió en el año 2004 no recuerdo en donde se hizo un estudio de eso y se dice que la época en la que mayor juegan mejor en la que juegan mejor es entre los 14 y los 19 años algunos logran extender su vida de gamer hasta los 24 y hasta eso la teoría del ojo rasgado y la posibilidad de ver más periféricamente es cierta o no es cierta mira yo voy a ir con la mickey ahora y voy a decir que esto tiene que ver más que nada con un pacto medio extraño yo porque tengo que ver con todo lo que va a hacer extraños porque todo eso de pacto lo vamos a asociar contigo ya oye tremenda noticia buenísima entonces un 7 hoy día entonces para los CD Sport un 7 y no mató a nadie no hay oye algo también importante que pasó en la semana chiquillos fue que en la GDC donde se reúnen por supuesto los grandes desarrolladores del mundo la gente de Sony mostró al fin el secreto peor guardado de la compañía que era que este año Playstation 4 iba a presentar en algún momento u otro un dispositivo de realidad virtual de VR llamado Project Morpheus fue presentado digamos y básicamente se trata de un dispositivo de realidad virtual totalmente inmersivo que en estos momentos bueno ahí mostrarle un video por supuesto que estaban trabajando desde el año 2008 que están trabajando en este dispositivo que estamos viendo por supuesto ahí en pantalla y actualmente a lo que se llegó a presentar en la GDC es un dispositivo que muestra imágenes en 1080p y que tiene 90 grados digamos de la visión que tú puedes ver convengamos que convengamos que otros dispositivos que llevan mucho más tiempo que ya lo conocemos de ellos como Oculus Rift va bastante mejor encaminado pero Vito sin duda ¿qué pasa con esto? ¿por qué Sony? porque bueno dos cosas muy importantes lo primero que declararon es que en estos momentos este dispositivo de realidad virtual el Project Morpheus es como la ley del viejo oeste en el que hay algunas leyes pero tienen que llegar más leyes porque no están convenidas por llamarlo de alguna forma y segundo que el dispositivo va a estar pronto y algún precio interesante no se sabe ¿lo están mostrando para ser los primeros en el mundo de las consolas porque Microsoft también está un dispositivo virtual ¿qué crees tú Vito? bueno es cuestión de hacer historia la realidad virtual lleva quizás 20 años presente en el mundo de los videojuegos podemos recordar que en Chile fuimos testigos hace muchos años atrás de realidad virtual en el Apumán que había un lugar donde lo tenían un caclum de realidad virtual ¿por qué está es el viejo oeste entonces Vito el que dispara primero es el que mete la bala y se queda con el pero si el que hay que va a irte al vuelo por ser el primero un acento mexicano ¿qué tiene que decirlo? porque lo de viejo oeste está cerca de México oye Jerry es verdad lo que dice Vito la realidad virtual está desde hace harto rato pero digamos que esta va a ser la forma de masificarla ¿va a funcionar? que el futuro porque en algún momento dijeron que el futuro de los videojuegos era el 3D y bueno en hartos juegos 3D pero finalmente no va a sonar ¿va a ser Jerry la realidad virtual el futuro de los videojuegos? yo creo que va a haber una lucha tal cual como con los dispositivos kinéticos con el tema de la kinet con el tema del move pero los dispositivos kinéticos como que ya un poco fueron es que lo que pasa es que la gente como que no le simpatiza para darse el sillón a jugar o sea pero fíjate que el dispositivo el trabajo que está en Morphe es bastante importante porque hay un trabajo digamos que tiene que ver con que esto sea totalmente inmersivo ¿a qué manera fero con eso? a que el sonido sea 3D que sea un sonido tridimensional que puedas captar todo desde cualquier lugar en lo que puedas escuchar a que también sea un dispositivo por ejemplo en esto se contaba ahí también en la conferencia de que había un problema con la nariz porque pesaba mucho le mejoraron eso le están mejorando varias cosas para que sea un dispositivo más cómodo también que tiene un cable de 5 metros que es muy incómodo y se está buscando pero también hay rumores en el mundo de la tecnología pero que tiene que ver en el cine de que el próximo paso del cine es hacer películas que sean VR y que en realidad tú podías estar viendo todo lo que ocurre en la película es lo que intentan hacer con las pantallas IMAX que miden casi 4 pisos y que tú realmente cuando disparan tenés que mirar para allá porque ahí era yo el disparo ahora a mí me parece increíble que fuera real pero sería súper bueno sería increíble no tiene nada que ver con los VR troopers no yo lo puse lleneando pero tenía que ver oye antes de que nos vayamos a pausa vamos a hacer una votación de grupo chicos los invito a levantar su mano derecha quienes creen que le va a ir bien a la realidad virtual en consolas yo creo que le va a ir bien yo voy a quedar el más desprezante de todo dato rosa en la GDC se mostró un demo de God of War en primera persona debe ser bacán eso porque no significa que vaya a salir era un demo y también la NASA está trabajando en que puedan visitar el planeta Marte con este para visitar el cráter que compramos para que usted pudiera ver su cráter